Y hemos tenido crisis económica, tenemos una crisis económica. Una consecuencia de la pandemia fue la crisis económica. Sobre el tema de informar que el gobierno de la Presidenta Yanine Añe deja una economía estable. Tenemos una crisis económica. Con una inflación menor al 1%. Tenemos una crisis económica. Índice de precios estable y moneda estable. Se pagaron todos los compromisos del Estado. Se pagaron todos los compromisos del Estado. Tenemos una crisis económica. Y será decisión de la próxima gestión legislativa si aprueba o no los créditos internacionales por un monto de 1.200 millones de dólares bloqueados por el MAS durante todo este tiempo. Es importante recalcar que estos créditos, si no entran en nueva negociación, se deben mantener bajo el objeto que fueron suscritos. Si hubieran algunas modificaciones, serán los representantes del nuevo partido de gobierno quienes asuman las responsabilidades que correspondan. Por último, será misión de los nuevos gobernantes preservar la democracia que es una conquista de todos los bolivianos.